1. Comenzaron los relevos en el Ministerio de Comercio Exterior. Con la llegada de la nueva ministra, María Jimena Lombana, comenzaron los relevos en el Ministerio de Comercio Exterior. Al Vice Ministerio de Turismo llega el actual Contralor Delegado Intersectorial y exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ricardo Galindo Bueno. Reemplazará en el cargo a Julián Guerrero Orozco. Del Vice Ministerio de Comercio saldría la abogada Laura Valdivieso. En su reemplazo sería designado el consultor económico y columnista Andresa Espinosa Fenworth, hijo del ya desaparecido exministro de Hacienda, Abdón Espinosa Valderrama. Y se anuncia que vienen más cambios en ese ministerio.